La ceguera no nos asusta Quiero arder, lleno de efecto Y espero no ir al infierno La castidad no me siento muy bien La masturbación Y duerme el mentirio Puedo follarme a quien yo quiera Pues sé que tengo mucha imaginación Y si tienes por un tema torna Eres sincera, la masturbación La masturbación Y vuelve a ti Yo quiero ser muy provisco por todos mis amigos Yo quiero ser muy provisco por todos mis amigos Como todos mis amigos Como todos mis amigos Como todos mis amigos ¡Fuck it, amigo!